¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Compañeros y compañeras, bienvenidos una vez más y sobre todo este fin de semana a la zona de ocio en donde seguimos con la serie de Fallout 4 Oiga, ¿qué sigo aquí? Sí, sí, estás ahí Ahí está Cosworth, nuestro robot doméstico el que encontramos cuando salimos de ese refugio nuclear Y bueno, para hacer memoria recordad que se llevaron a nuestro hijo Son cuando era todo un bebé y mataron a nuestra mujer por oponer la resistencia Sí, 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 sí ¿Me voy a tomar Cosworth todo el tiempo? No, vamos a empezar ya Y bueno, pues vamos a interactuar con Cosworth a ver qué nos dice en este mundo posapocalíptico en el que yo deduzco que han pasado 30 o 40 años con lo cual podré poder hablar con mi hijo que quiero buscarlo esa es mi intención Vamos a ver qué ha pasado Le digo ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que me gusta es que estoy en calzoncillos Boxer La señora... Pues se lo voy a decir La mataron Ellos... Ellos la mataron Señor Esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Creo que necesita una distracción Sí Una distracción de calcela Hace siglos que no hacemos nada en familia Damas O quizás jugar a la pica A Sol le encanta ese juego Está el muchacho con usted Vaya Me apetece jugar a las damas como como bailar un fandango con Cosworth Vamos a ver Si me lo pregunta no voy a decir ¿Has visto a Sound? Porque es una tontería Si me pregunta si está conmigo es porque no sabe que me lo secuestraron Lo secuestraron A ver qué me dice Sí, sí, no te preocupes Si ya lo ha pensado Lo secuestraron No está Maldita sea Alguien se lo llevó Me robaron a mi hijo Es peor de lo que pensaba Sufre de Paranoia Inducida por el hambre Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente Paranoia ¿Cuánto ha dicho? ¿200 años? No puede ser ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás? En realidad un poco más de 210, señor Una pizca más o menos por la rotación de la tierra y los golpes al cronómetro Eso significa que llega dos siglos tarde a cerrar Ja, 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 ja ¿Me puedo prepararle una peluco? Seguro que se muere de hambre Bueno, si han pasado a veces la gente disponerá información en chapas puede intentar convencer que compartan ambas cosas Está bien, le voy a decir De todas formas estos 200 años mi hijo bueno mi mujer estaba congelada y la descongelaron por lo tanto mi hijo puede ser o que ya esté muerto que no lo creo si no tendría sentido aventura o que tenga incluso más edad que ya un poco raro ¿Qué te ocurre? Yo yo señor ha sido horrible pues que ha estado solo claro No hay quien hablar nadie aquí en Sheldick me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los vuelos pero el residuo nuclear no sale del parque con nada por no hablar de la futilidad de evitar el polvo en una casa en ruinas y el coche todo se da cera al óxido Bueno le voy a decir que basta que siga conmigo ya está No te pere socio concéntrate Me temo que no sé nada señor Cayeron las pompas y todo el mundo salió corriendo Creía que usted y su familia habían muerto Encontré esta holocinta Creo que la señora iba a dársela Era una sorpresa pero entonces ocurrió No me extrañaría que mi mujer en esa holocinta me quisiera dar la sorpresa de que estaba embarazada de mi segundo hijo o hija Holocinta vamos a decirle holocinta ¿Una holocinta? ¿Qué contiene? Creo que es un mensaje privado para usted Mis protocolos de etiqueta no me permiten reproducirlo Cualquier dispositivo de lectura de holocintas podrá reproducirlo Como el Pip-Boy que lleva en el brazo servirá perfectamente Bueno basta de sentir autocompasión Buscamos juntos por el vecindario quizá la señora y el joven son aparezcan Veo que no me ha creído pero bueno voy a decirle que sí y ya está Pues pobre robot ¿no? Con inteligencia artificial aparentemente con sentimientos está todo está todo lleno de óxido hecho polvo y con bichos exacto vamos a dejar que él mate a los bichos y ya está Venga vamos Pues son bichos más que pues a mí no me divierte a mí no me divierte mucho que digamos ¿Qué? ¿Qué hacemos? Consua La señora ¿Qué? 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 La señora y el joven son no están aquí Efectivamente No pasa nada Gracias por intentarlo No puede retirarse señor Y la ciudad Concord está cerca Allí solo me han disparado algunas veces Ah que hay gente viva Todavía queda gente viva en Concord Sí Aunque son un poco bruscos Recuerda el camino Justo al cruzar el puente Desuran salir del vecindario Basada la gasolinera Red Rocket Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar Ah que esta es mi casa Me acuerdo yo que aquí estaba mi televisión Aquí estaba mi silla Aquí recibí al comercial que firme Para que pudiéramos entrar En el refugio Por este lado Me fui a Al refugio Bueno de ahí salí De hecho Pues nada Aquí vemos que está En destacado la gasolinera Se ve un Un dispensador de gasolina Y vamos a Vamos a la gasolinera Bueno yo recuerdo que en esta aventura me tiene que acompañar un perro Lo que no sé es por donde estará No lo veo Parada de camiones Bueno pues me han dado una Ah míralo Por ahí anda Hubo un ladrido A ver Por donde está Ah míralo Ahí está Que bonito Un pastor alemán Pues Vamos ahora con él Eh chico Pero que estás haciendo No Bueno voy a decir que es un chucho Estás bien Le voy a droncar Parece que eres legal Pues venga Ven conmigo si quieres Venga vamos al concor Ponte frente Ponte frente a tu perro y pulsa E para impartirle Vale de momento no le voy a decir nada porque no tengo por qué ordenarle absolutamente nada Y esta es la ciudad ¿Qué dice de aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿He visto por ahí algo? Está todo hecho polvo Me imagino que habrán Que habrán espoliado como es lógico todas las casas Los que hayan quedado vivos por aquí en busca de comidas en fin en definitiva bebidas víveres y materiales para construir No de momento no te voy a ordenar nada ¿Para qué? Ey, ey, ey oigo son disparos Es que yo no me la juego mandándole a mi perro a que se juegue la vida por mí Vamos por aquí Vamos a bordear esto No me la juego Eh, mi perro Mi perro se la está jugando No, no le dispares al perro Tu saludo es baja Usa un estimulante o come De momento Pero bueno Vale, tranquilo Vamos de momento a cogerle todo que no tengo nada Buen par Disculpe señorita si le he dejado ropa interior pero es que lo necesitaba Disculpe señorita otra señorita en fin Si no fuera por la circunstancia si no me hubiera disparado yo no hubiera hecho nada Se lo garantizo Vamos a coger también aquí Y vamos a coger el arma ¿No? Por ella que está ahí Vale Pues ya tengo ahí un arma Vamos a entrar Eh Algo me ha dicho que puedo hacer con la R No sé todavía lo que es Puedo descargar en mosqueterás el pulsante no lo repito cuando ese se carga No, de momento no tengo ningún mosqueterás Bueno, vamos a A que me han cerrado A ver Es que no tengo ninguna salida por ningún sitio Tu brazo ha sido incapacitado Vamos a ver ¿Cómo cojo yo? Yo no Vamos a hacer un guardado rápido Y ahora Vamos a ver ¿Cómo cojo la ayuda? Porque yo no lo sé Estimulante Vamos a coger un estimulante No tengo ya ninguno más Bueno, pues nada Estamos aquí Y ahora vamos a ver Dios Toma Eso te pasa por Por intentar meterte conmigo Y vamos a ver Si podemos coger Algo Por lo menos Ropa o algo A ver si tenemos algo Traje de refugio Si Me dan ahí algo Sombrerillo de milicia Eso me serviría de algo No Oh Pero para el pecho Me va a venir bien No Me quitan Me quitan todo Con el traje de explorador Muy bien Pues vámonos Vámonos Si te pasa por meterte conmigo Vamos por aquí A ver que encontramos A ver si podemos subir para arriba Ay, sí, podemos subir Podemos subir Y con mucho lluvia Si le voy a decir Que ataque a alguno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver si tenía algo Que valga la pena Aquí pilla eso Bueno, pues os dejo Por aquí Ve ahí Bueno Aquí vamos a Vamos a ver si hay algo Ahí al fondo veo que hay algo Ven aquí, chico Ven aquí, socio Vamos a ver ¿Qué nos podemos poner? Yo estoy con quien Me tengo que mejorar Un poquito la tuenda Resistencia al daño Resistencia al daño Aquí, cinco Resistencia al daño Y a los disparos Y esto, quince Pero quince Claro, quince Esto es para la radioactividad Está bien Valor veinticinco Valor diez Vale, pues como estoy Yo creo que estoy bien Vamos allá A ver si puedo por aquí ver algo No O sea que por aquí Este será un enemigo No tengo ni idea No sé quién eres Pero llegas en el mejor momento Ah, vale, vale Me debes una, le voy a decir Uh, qué feo Me daé el cofre de esferaldas En cuanto se solucione este desastre Exacto ¿Quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar Un nuevo comienzo Llevo con ellos desde Queens Lexington estuvo bien por un tiempo Pero los necrófagos nos echaron de aquí Necrófagos Hace un mes éramos veinte Ayer, ocho Ahora somos cinco Solo yo Los Lom, Marcy y Jung Esa de ahí es mamá Necrófagos Bueno, necrófagos está claro que son gente que come muertos Voy a decir que suena mal y esto Suena duro Gracias Quizá es agradable conocer a alguien que se preocupa Bueno Pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Pero Quita sea Tenemos una idea Mejor que sea buena Espero que sea buena Sturges Dice Hay un vértigar estrellado en el tejado De los viejos Anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno Parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico Un aservo armadura T-45 completa Tipo de categoría militar Parece útil Como que no servía Un aservo armadura es un robot Una protección bastante eficaz Se pone mejor Con ella puesta Podrás arrancar la ametralladora del Pertweger Y enviar a los saqueadores al invierno por la vía rápida ¿Qué hace? Buena idea Ametralladora Eso es otra cosa ¿A que sí? Solo hay una pena La servo armadura no tiene energía Llevará 100 años descargada Podemos cargarla de nuevo Pero estamos en punto muerto ¿Solución? Sí ¿Cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración La empleaban los militares y algunas corporaciones Y sabemos dónde encontrarás Ahora está ese puto trastro Está en el sótano Es una puerta de seguridad cerrada Mira, arreglo cosas Chapuzas Saltarme la seguridad no es mi fuerte precisamente Podrías intentarlo tú Venga, vamos a decir que sí Para eso estamos Y lo voy a decir quizás O resumen O sí Venga Vamos a coger el puerto de papeles Bien No te sé de café para que la quiera Señora Albóndiga nos ha encontrado ayuda Vale Ya está Señor Dios Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es esto? No es justo Bueno, pues vamos a grabar aquí esto Un guardado rápido Y seguimos Primero vamos a ir al sótano Nos han dicho que aquí ya No sé Estaba el núcleo Bien, me imagino que Aquí estará Aquí tenemos una horquilla La A para girar el destornillador Vale Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no Oh, se me ha roto una horquilla No No Bien Bueno, pues aquí está el núcleo De fusión Ahí está Vale, de momento ahí tenemos el núcleo de fusión Ahí tenemos que ir a la terraza Pues vamos a la terraza Venga Vamos Por aquí no Por aquí no Por aquí no Este mural conmemora los numerosos Sí, sobre todo ahora Vamos a ponernos ahora a leer Exacto Musiquita de los americanos Bueno, norteamericanos Y a la terraza ¿Por dónde me tendría que ir? Porque por aquí Por ahí no hay nada Por aquí ya he ido antes Sí, hombre, sí La puerta está cerrada y rota Tengo que dar toda la vuelta Pero por aquí no puedo ir Vamos a ver Por aquí tampoco Vamos a ver Vamos a centrarnos Por ahí abajo no se podía Y por aquí tengo que salir por el otro sitio Es decir, por aquí Y por aquí supuestamente estoy ya en el otro lado Pero no tengo que bajar Efectivamente Mira, sí tengo ahí el punto verde Demonios Muy bueno Pues ya estamos en el nivel 3 No parece tan complicado Ahora guardamos un En un momento Rápido No voy a hacer que la partida Por lo que sea Se vaya No sé por qué En mi ordenador se está yendo el juego Cada muy poco Se me va a la pantalla Cosa que nunca me ha pasado con ningún juego Así que por eso grabo Para que cuando vaya a editar el juego No tengamos problemas Bueno, la servanormadura es esta ¿No? Ahí estamos Bueno, pues ya estamos Estoy guapísimo Me imagino que tendré un tope de Vale, pues Tengo dañado una pierna Un brazo En fin, está un poco hecho polvo Pero Funciona Estás jugando con nuestras vidas Me estás escuchando Sterges ¿Qué? A mí no me mire Es tipo nuevo Solo arreglo cosas Ah, o sea Que tengo que seguir en el tejado Vale, vale Venga, vamos Claro, si está ahí en amarillo Significa que lo he dejado Toda medias Tarda un poquito bajo mi punto de vista Para pasarle una pantalla a otra Yo creo que no hace falta Tanto tiempo de transición Tengo aquí la metalleta Vamos a coger la metalleta A ver 5, 10, 13, 25 Bueno, vamos a hacer las armas Ahora tengo un montón de armas Claro, me voy a coger esta Que no la tenía activada Y la voy a poner en el 1 Ahí con esta salgo ¿Por qué no bajas aquí? ¡Señame esa pistola de cerca! Reconozco que no mucha gente Podría sortear a mis chicos Ven aquí No sé que la ha matado Pero desde luego ¿Botella de Nuka-Cola? No sé ¡Vámonos por aquí! 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 a ver mi perro que se venga conmigo vamos a ver si desde arriba porque ese dicho es que yo creo que no se puede no se puede matar con nada ya lo he intentado antes y es que es imposible matarlo vamos por aquí a ver si por aquí puedo yo esquivarlo la verdad es que está bastante complicado bueno bueno pues no lo creo vamos a ver si tenemos estimulante o tenemos uno venga pero bueno tú dónde vas venga a ver si por este por mí que me quieres hacer no sé ni cómo lo ha hecho no sé ni cómo lo ha hecho bueno vamos a ver dónde tenemos que ir ahora me imagino que tendré que ir allí para decirle que ya está esto recogido que no hay más gente no bueno voy a aprovechar voy a aprovechar voy a aprovechar se está agotando vale vale cuando se trae el núcleo de fusión no puedas usar vale, vale, bien me voy arriba voy con los de resistencia se supone en todas las historias de estas de época, cosas apocalípticas siempre están los malos y los que no son tan malos a mi se que me ha tocado los por aquí podré y tengo que darme prisa porque el núcleo se está agotando o sea que pero, que pasa aquí a que no puedo andar casi ya casi no me quedan energías ni para subir venga, vamos, vamos estoy en las últimas estoy en las últimas para arriba estos son los que he dejado desnudos y aquí estamos bueno, pero que estoy aquí chico, que ya estoy aquí cuando quiera, que? que tengo que hacer a ver, vamos a ver datos despeja con core de enemigos pero si ya está, no tengo más enemigos, no? no, no es lo que espera o todavía tengo, hay enemigos yo ya no veo enemigos aunque claro, que no los vea no significa que no existan sin energía vale te voy a salir casco, torso bueno, vamos a subir para yo que sé igual si me ven a ver si tengo estimulante alguno no no tengo nada a ver si tengo a ver, voy a ver a ver, en especial aquí podría hacer algo no esto no puede en extras no tengo ningún extra cóctel monotov, mirad tengo un cóctel monotov ¿dónde lo pongo el cóctel monotov? pues sí que estamos bien a ver, cóctel monotov le doy aquí y es el 5 vamos a poner que es el 5 la baja, nada puño americano, tampoco escopeta de doble cañón esto sí me interesaría vamos a ponerlo en el 6 barreta esto de momento nada vale bien a ver si me sigue diciendo no sé cuando quieras amigo era por aquí no era por allí qué follón que estoy metiéndome yo solo estaba aquí ¿esto qué es? un cóctel monotov cojo ya tengo dos ¿y ahora qué? chico ¿qué es lo que se dice? ¿qué es lo que se dice? cuando quieras nuevo vaya ¿qué es lo que se dice? necesitamos ayuda y encontramos a alguien de un refugio ¿qué hagas con ese mono ridículo? de su grande hasta morir pues hombre te ha ayudado no sé si te has dado cuenta vamos a tirarnos por donde estaba antes con el robot ya se ha hecho de noche ¿esto qué es? vamos a cogerlo nunca se sabe a tirarme desde aquí así claro, lo sabía eso en plan con el robot sí pero sí con el robot lo que hace la desesperación pues pues nada vamos esto es lo que no me gusta la carga que tenemos que esperar supuestamente con ordenador en medio que esto fue ¡ay, ay, ay! que me caigo que me caigo que me caigo ya me he caído antes no me quiero caer más vale hombre aquí no creo que me pase nada exacto ahí se me ha quedado el ordenador el ordenador el robot hecho polvo vamos por aquí por aquí no por aquí vamos a salir fuera ¿se salía fuera? ¿por dónde? me dio sí, sí, por ahí por ahí por ahí vale, vale, vale a ver por aquí se salía hay una puerta, ¿no? ahí hay una puerta, sí por ahí es donde hemos ido es que se oyen por ahí al fondo claro, esto igual con el robot con el robot no creo que pueda abrirla es demasiado fácil ¿por qué no? con el robot hubiera pegado una patada y y ahora por la ciudad pues no sé vamos a ver ¿qué puedo hacer? es que por aquí sí, esto ya informa prestan ahora tengo que informar está completada la misión esto es lo que claro, no me gusta porque se ve que hay algún algún trigger algún cubo en programación que te dice pues ah, bueno, están aquí vamos a ver qué pasa ha sido impresionante menos mal que estás en nuestro bando gracias el sentimiento es mutuo el sentimiento es mutuo presto nunca se tienen suficientes amigos no en la promo escucha cuando nos conocimos dijiste que te debíamos una por ayudarnos supongo que te lo has ganado toma no es un cofre de esmeraldas pero es algo acepto lo que me da como los verdaderos mercenarios si alguna vez tienes ganas de luchar por una causa ven a vernos a Sanchori me vendría bien alguien como tú alguien que resuelva problemas quizá me lo pensaré hablemos antes de que te marches criatura sobre el viaje que vas a iniciar lo he visto ya decía yo que tenía pinta de bruja lo adivina continúa vale escucho eres un hombre sin tiempo sin esperanza pero no todo está perdido me siento la energía de tu hijo está vivo vaya a ver mi hijo donde está son ojalá lo supiera criatura de verdad pero no puedo ver a tu hijo solo siento su fuerza vital su energía está ahí fuera y no necesito la visión para saber dónde deberías empezar a buscar la gran joya verde de la Commonwealth Diamond City el mayor asentamiento de la zona bueno vamos a decir Diamond City ¿qué hay en Diamond City? ¿Zone está allí? mira criatura estoy cansada quizá si me traes unas drogas luego la visión muestre una imagen más clara con la vieja bueno con la señora mayor esa mierda te matará calla Preston todos morimos tarde o temprano bueno vamos a guardarlo aquí vamos a ir hacia Diamond City joda nos han ayudado y ya está en el aire vamos a ese lugar que conoce Mamá Merck y no está lejos ¿que conoce? quiere decir que bueno pues vamos a ir a Diamond City y sí aquí lo dejamos aquí lo dejamos bueno pues espero que os haya gustado la verdad es que es un juego que que no está nada mal a mí me a mí me está llenando es un juego en el que no te aburres nada si no hubiera sido por los problemas que estamos teniendo que de vez en cuando seca el ordenador seguimos pero pero vamos de forma inmediata lo dicho un fuertísimo abrazo a todos y y nos vemos en Diamond City el fin de semana que viene chao nos vemos cuidaos ah una cosa si os gusta ya sabéis lo que tenéis que hacer compartir el vídeo para que lleguemos a una comunidad más amplia y por supuesto si os gusta dadle a un like un fuertísimo abrazo chau